Aquí va a estar el pajarote malvado que les he mostrado, le voy a cambiar de casa Le reacondicionamos la pajarera que se había descompuesto y que se había intentado utilizar para la ardilla Y ya le puse piso otra vez, porque la jaula está buena, nomás lo único que le faltaba era piso Y pues a ver ahorita como le va al pajarote en su nueva casa